¡De tierra, prensa y trabajo! ¡Vamos! Yo decía, bueno, Dios es más grande y puede, ¿no? Hay que simplemente tener paciencia, darle tiempo a la gente, no porque vengamos nosotros, la gente tiene que dar su vuelta y empezar a confiarse en toda la gente que viene defraudada durante mucho tiempo. Entonces, darle tiempo y ver que ese es un espacio para los chicos, donde los chicos pueden educarse, pueden jugar. Aquellos que no tienen recursos pueden recibir la vianda. Hay una proyección hacia el futuro, un chico que empieza, puede pensar en terminar el primario, también voy a hacer el secundario, tengo un espacio de contención desde el deporte, desde el club, y eso entusiasma. No solamente abre las puertas del barrio, sino que a la gente le abre la puerta del corazón, porque le ensancha el corazón. Es decir, no me tengo que reducir a mi departamento, a mi pieza, a mi búnker, sino que puedo más, se puede. Se puede y es bueno, se puede y es lindo, se puede y hace bien. La virtud de esta comunidad es haber perdido el miedo y haberse abierto. En este momento esa es la virtud más grande. Porque el miedo paraliza, el miedo cierra, el miedo te estanca, el miedo te clausura la vida. Perdieron el miedo. El miedo a lo nuevo. También lo dije el sábado, ¿no? Una comunidad que descubre que no son guachos, ¿no? Tiene un padre y tiene una madre. Ahora lo que hace falta es ser hermanos. ¡Gracias, la atención y trabajo! ¡Vamos!